Los dos quisimos jugar con el fuego Es peligroso una bomba de tiempo Me enamoré y cedí, luego te escuché decir Estoy casado, lo siento Y no me importa tu situación Pues el que manda es el corazón Si yo te diera a ti lo que tú esperas de mí No existiría un adiós Sé que tú la quieres, no intento separarlo ¿Cuál es el problema si no le hacemos daño? Es que no quiero vivir sin ti a mi lado Yo nada voy a perder si te comparto Dale a ella lo diario Y a mí tus encantos Tus risas y llantos Es que no quiero vivir sin ti a mi lado Yo nada voy a perder si te comparto Dale a ella tu horario Y a mí solo un rato de amor Deja que el tiempo cierre la puerta Y que nos diga de quién la respuesta Cuando no te haga reír Yo estaré siempre aquí Te borraré la tristeza Sé que tú la quieres, no intento separarlos ¿Cuál es el problema si no le hacemos daño? Es que no quiero vivir sin ti a mi lado Yo nada voy a perder si te comparto Dale a ella lo diario Y a mí tus encantos Tus risas y llantos Es que no quiero vivir sin ti a mi lado Yo nada voy a perder si te comparto Dale a ella tu horario Y a mí solo un rato de amor Es que no quiero vivir sin ti a mi lado Yo nada voy a perder si te comparto Dale a ella lo diario Y a mí tus encantos Tus risas y llantos Es que no quiero vivir sin ti a mi lado Yo nada voy a perder si te comparto Dale a ella tu horario Y a mí solo un rato de amor Un rato de amor Un rato de amor Y a mí solo un rato de amor Y a mí solo un rato de amor Gracias por ver el video.